Félix Alberto Linares, alcalde de Ocuilán, Estado de México, falleció y una persona que lo acompañaba resultó lesionada, tras desplomarse un ultraligero en el aeródromo de San José Vista Hermosa, en el municipio de Puente de Ixla, Morelos. De acuerdo con medios de comunicación locales, los servicios de emergencia recibieron la llamada de auxilio proveniente del aeródromo, reportando el desplome de una aeronave ultraligera o experimental, marca Delta Trike Aviation, modelo DTA Voyager. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.15 horas, cuando la aeronave se desplomó probablemente a causa de una falla mecánica y cayó entre las calles 1 de mayo y 20 de noviembre por el percance se incendió. En el ultraligero viajaban dos personas, el presidente municipal de Ocuilán, Estado de México, Félix Alberto Linares, y Mauricio N., quien resultó lesionado y fue trasladado al Hospital General de Jojutla, Morelos, para su atención médica.